En la unidad de servicios oncológicos del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño, doctor Rodolfo Nieto Padrón, actualmente se atienden a 300 menores que padecen algún tipo de cáncer, quienes están recibiendo un tratamiento y atención oportuna de calidad y con calidez, afirmó la directora del nosocomio, Silvia Gutiérrez Lucatero. Explicó que en esta unidad oncológica se aplican protocolos de atención internacional que significan actos estándares de calidad. Tenemos 264 pacientes en tratamiento y 50 en seguimiento, eso es un total de prácticamente 300 pacientes que continuamente están aquí con nosotros en atención. El principal cáncer que atendemos aquí en nosotros en el hospital, igual que en otros centros hospitalarios donde se atienden pacientes pediátricos es la leucemia, que es lo que la gente conoce como cáncer en la sangre, es lo más, más, más frecuente. Somos un hospital certificado en el manejo del paciente pediátrico, nuestros tres oncólogos pediatras están certificados, son avalados y pues también tenemos hematología pediátrica, entonces es un equipo interdisciplinario el que se encarga de darles atención a estos niños. Así mismo, dijo que es importante que los padres estén pendientes de la salud de los hijos y en cuanto observen en los infantes síntomas como fiebre, pérdida de peso, apetito, palidez, fatiga, sangrados de la nariz o encías o moretones continuos e inexplicables, deben acudir de inmediato al médico familiar, pues una detección oportuna es importante para tener éxito en el combate del cáncer. La última revisión que se hizo, estamos todavía dentro del rango nacional, como en el 4.6, pero pues tenemos que seguir trabajando para disminuir. ¿Qué tenemos en contra? Llegan muy tarde con nosotros los niños. ¿En qué sentido? No es lo mismo el niño que empieza una fase de enfermedad y que llega al mes o que ya llega dos o tres meses después de que inició la enfermedad. Entonces, todo eso ayuda o en un momento dado, si se detecta oportunamente, pues a los niños su pronóstico y los resultados son mucho mejores. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.